saludos en este corto vídeo voy a analizar el uso de los elementos de protección respiratoria para los trabajadores bien hablaremos de estos dos tipos de equipos de protección personal en españa llamados epi en colombia epp etcétera el de la izquierda es un respirador con cartucho químico de media cara el cual sirve para proteger al trabajador o la trabajadora de la exposición a partículas aéreas esto es gases vapores fibras de asbesto humos nieblas partículas finas con nanopartículas el de la fotografía de la derecha es un respirador de cara completa o también llamado full face el cual brinda una mayor protección ahora bien cuál de los dos utilizar eso depende de varios factores por ejemplo algunas empresas definen utilizar el de cara completa es decir el de la derecha por temas de seguridad en los ojos esto es muchas empresas dotan al trabajador de equipos de cara completa cuando el químico el producto químico es líquido y es altamente corrosivo esto es ácido sulfúrico soda cáustica ácido clorhídrico etcétera otro criterio importante a tener en cuenta es el nivel de exposición si el producto químico está en el ambiente de trabajo a concentraciones que superan 100 veces el límite máximo permisible debe utilizarse el respirador de cara completa si el químico está en el ambiente en niveles inferiores a 100 veces el límite permisible se puede utilizar el respirador de media cara es decir el nivel de protección difiere bastante entre estos dos equipos de protección importante todo trabajador que use un equipo de estos que vemos en las imágenes debe ser entrenado y capacitado en su uso seguro almacenamiento limpieza mantenimiento etcétera este equipo de protección es muy fácil utilizarlo sin embargo requiere entrenamiento previo para el trabajador otro aspecto importante es el tema de la barba en los hombres los usuarios de este tipo de equipos de protección no deben tener ni barba ni bigote toda vez que esto hace que no ajuste bien y no le brinde la protección adecuada otro aspecto es las pruebas de ajuste los trabajadores deben hacerle diariamente pruebas de ajuste cualitativa y cuantitativa mediante pruebas positivas y pruebas de presión negativas aproximadamente cada seis meses deben hacerse pruebas ya de ajuste cuantitativas con equipos especializados los trabajadores deben ser entrenados en el recambio de los cartuchos habitualmente los fabricantes de estos equipos le informan a los usuarios que deben cambiarlos cuando usando un filtro para gases y vapores sientan el olor sin embargo la empresa debe establecer un plan o un programa de protección respiratoria donde le explique al trabajador cuando cambiar los cartuchos los cartuchos pueden ser para gases vapores o incluso partículas sólidas el criterio para cambio de cartuchos para partículas sólidas es diferente toda vez que el trabajador va a empezar a sentir incomodidad al respirar la empresa debe entregarle de forma obligatoria a los trabajadores ese tipo de equipos de protección siempre que haya riesgo químico en los ambientes de trabajo los cartuchos no deben ser saturados ni debe permitirse que llegue a su vida útil sin que sea cambiada además es importante que no se trate de mezclar una marca del cartucho con la marca diferente del cuerpo de la máscara toda vez que cada fabricante tiene unas especificaciones para su respirador esos equipos son personales es decir no se debe permitir que los trabajadores se presten entre ellos este tipo de equipos por eso se llaman equipos de protección personal porque no se deben prestar entre los trabajadores si tenemos 8 trabajadores expuestos a gases y vapores debemos tener 8 respiradores en uso y además debemos tener filtros en bodega para que sean cambiados por los trabajadores cada vez que se sature los filtros químicos se saturan mientras que los filtros mecánicos para partículas cuando se saturan el trabajador va a sentir dificultad respirar como ya lo hemos mencionado cuando el arnés del respirador esté en malas condiciones debe cambiarse el arnés o todo el equipo si no tiene reemplazo las válvulas de inhalación y exhalación deben ser inspeccionadas para verificar que los trabajadores no los han retirado pues esto realmente daña el funcionamiento del equipo